Yo no te digo que sea fácil, pero estas cosas, estas vanidades, te pueden llevar a un lugar que tú crees que no vas a ir. Porque quizás tú digas, pero y esto es pecado, yo te he demostrado por las Escrituras que no son de Dios, y todo lo que no es de Dios, ¿qué va a ser? O sea, no es que, es un pecado ponerte un pendiente, es un pecado ponerte, teñirte el pelo, es un pecado ponerte uñas postizas, ponerte las pestañas, pintártelas, es un pecado ataviarte de todas esas pinturas. El pecado no está ahí, el pecado está en que tú le desobedezcas a Dios, en que tú conoces la verdad y que le desobedezcas a Dios, y que Dios te mande su palabra con uno y con otro, y que tú sigas desobedeciéndole a Dios. La desobediencia es el pecado que te lleva a un lugar que tú no quisieras ir. Y si tú estás aquí en este camino, es porque te quieres salvar, es porque has entendido que todo esto va a acabar, y que cuando tu vida se acabe, tú te quieres ir con Dios, tú te quieres ir a la gloria de Dios. No que se diga, se fue a la gloria de Dios y esté en otro lugar por desobediente, es desobediencia a Dios, cuando Dios nos muestra la verdad, todo lo artificial no es de Dios. Amén. Todo lo natural es de Dios, todo lo que pertenece a lo natural es de Dios. Nos cuesta vernos con nuestras uñas naturales al principio. Yo también, por ejemplo, viví una experiencia con las uñas largas. Yo quería tener mis uñas largas. Yo no aguantaba uñas postizas. Yo una vez me la puse y quizás dos veces más me puse unas que se hacían con pegamento, y una vez me la puse ya directamente en esta tiendecita que hay de los chinos, ¿no? Y yo me la puse y yo no aguanté esas cosas. En mí no las aguanté, me las quité. Y yo siempre quise tener mis uñas largas, y las tuve tan largas después que me convertí, tan largas que crecí, ¿no? Y yo le daba gracia al Señor de tener mis uñas tan largas como nunca. Tan largas, tan largas. Que hubo un día que yo le pregunté al Señor, pero Señor, ¿y podemos tener las uñas así tan largas? Como si fueran unas postizas, ¿no? Y ese día yo recibí una revelación y yo veo que hay una persona que le van a cortar las uñas. Y lo que buscaron para cortarle las uñas era como algo grande, no sé, un cortaúña, pero digamos como algo gigante, algo para cortarlo, algo gigante, que traspasaba mi naturaleza, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a ver un cortaúña, normal. Pero resulta que cuando le van a cortar las uñas a este personaje, que ahora sé que es un demonio, esas uñas eran largas. ¿Ven las uñas que vemos que se pone la chica que se pone en muchas personas postizas? Eran así, pero largas. Pero resulta que a la hora de cortarla era yo, era a mí que me la iban a cortar. Era a mí que me la iban a cortar. Pero yo veía esa imagen de ese demonio, porque era un demonio con las uñas larguísimas, era un animal. Pero resulta que a la hora de cortar, quien tenía que dar la mano para cortársela era yo, las uñas. Y ahí yo entendí que uñas largas los demonios y los animales. Yo al día siguiente, yo agarré y me rebajé mis uñas, me las corté y me las rebajé. Y uso un largo normal, no uso un largo exagerado. Un largo que yo vi en esa revelación, ese demonio con esas uñas así. Y he tenido otro sueño también, una revelación donde yo vi un demonio con esas uñas así de largas, igual que se la ponen esas personas así tan largas para llamar la atención. Entonces, uno no se inventa las cosas. Cuando tú le preguntas a Dios, Dios te la va a mostrar. Lo que pasa es que a veces hay algo que te gusta tanto que tú esperas recibir otra respuesta, porque yo esperaba, bueno, tener mis uñas así. Pero Dios me mostró que no era de él. Aún sean naturales mías, mis uñas no deben de ceder, llamar la atención. Mis uñas tienen que tener un largo normal, que yo me sienta cómoda y que yo no llame la atención. ¿Amén? Porque entonces ahí yo también voy pasando a ser vanidoza con mis propias uñas. El cabello largo que crece, que crece, eso es diferente. El cabello largo es diferente porque tú te haces una coleta, te haces muchos peinados. Eso es diferente. Amén. Estoy hablando de esta experiencia que yo viví con mis propias uñas cuando yo le pregunté al Señor si era normal que mis uñas estuvieran así porque yo me sentía feliz. Porque nunca en la vida me habían crecido así. Nunca, nunca. Nunca, pero era porque yo iba a vivir una experiencia para hoy estarla contando. Amén. No es pecado tener las uñas, las hijas de Dios largas. No, es cederlo. Es cederlo, lo excesivo. Por lo menos en las uñas. Amén. Así me lo ha mostrado el Señor. Entonces, una vez más, caemos en lo mismo. La vanidad no es de Dios. Todo lo artificial no es de Dios. Pechos pequeños, ponérselo grande, no es de Dios. Una cirugía por salud es diferente. Una cirugía por salud es diferente por problema de salud. Pero ya tú, porque has tenido tres hijos, o porque has tenido dos, porque has tenido uno, o porque no te sientes a gusto con tu pecho y ponértelo más grande, esas cosas son vanidad. Y la vanidad se va a quedar. La vanidad no se va a ir con Dios.